Así de mamá lo suenan, estos mofles. Primero vamos a levantar la camioneta para poder probarlos. Esta camioneta trae en EscapeVacia. Lo siguiente es cortar los tubos. Primeramente vamos a comenzar con este de la marca Cirrus. Ahora vamos a continuar con este de la marca Flowmaster. Ahora vamos a continuar con este de la marca Borla. Continuamos con este de la marca Nitro. Seguimos con este de la marca Rush. Proseguimos con este Escape de la marca Magnaflow. Y por último este de la marca Dacia. Díganme cuál fue el que más les gustó. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!